El que no le pude pensar en ti 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 Mi vida ahora ya me sabe a ti El que no le pude pensar en 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 ti ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Música 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 Mi amor Música 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 Busca de amor, es busca de amor Pero yo no soy por él y yo por ella Busco las dos caminando Busca de amor, es busca de amor Pero Busco las dos caminando 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 Juntos cristalinos, ya ves tú Te pregunto si todo está bien Me dices llorando, estoy sufrido por él Estoy llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor, es busca de amor, cero Y yo ando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor, es busca de amor, cero Y el grupo es Juntos los dos caminando Y yo ando por él y yo por ella Junto a los dos, caminando Busca de amor, es busca de amor Pero yo ando por él, y yo por ella Junto a los dos, caminando Busca de amor, es busca de amor Pero yo ando por él Busca de amor, es busca de amor Pero yo ando por él, y yo por ella Ahora sí que va a volar, cuando se quita que sea, y se empezan a reír, pero que no me la quieran, no te pido de querer, yo sí la quiero, 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 yo sí la quiero. Ahora sí que va a volar, cuando se quita que sea, y se empezan a reír, pero que no me la quieran, no te pido de querer, yo sí la quiero, yo sí la quiero, yo sí la quiero, yo sí la quiero, yo sí la quiero. y a bailar con morango Diamé les gusta bailar conmigo y los toques mis camisas les gusta bailar conmigo y los toques mis camisas como tu bebé aprendiera En la ponte ya de ron, en la vida de la vida En el primero que ponemos un cuidado con la vida Quédale con tu canción, en el tiempo de la corte Hacer eso, en el caso de la luz Quiero que me quema, quiero que me quema 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 Dice Ay, la oquita, la oquita está cayendo Ay, loquita, loquita se va a caer De la mano no lo vi, de la puerta y de la tierra Yo la vi, yo la vi Ay, loquita, loquita se va a caer Ay, loquita, loquita se va a caer Ay, loquita, loquita se va a caer Ay, locita, locita se va caer de Ay, locita, locita se va caer Ay, locita, locita se va caer En la puerta de la nena hay una hujita bonita Y el tiempo se la lleva, se mantiene, se mantiene En la puerta de la nena hay una hujita bonita Y el tiempo se la lleva, se mantiene, se mantiene ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Gracias por ver el video. 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 Gracias.